Yo soy Tristan Yair Otanferros. Tu papá es Yair. Sí, así es. ¿Sabes qué? ¿Cómo le hace? Me dijo. Para no ir bien en la sombra de tu papá. Lo difícil que es estar envuelto en polémicas, ¿no? O sea... Me dicen llore, 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 porque me acuerdo la primera nota que sacaron de mí, güey. No voy a decir qué revista. Ustedes saben quiénes son. Yo, muchos pretendientes, ¿no? O sea, muchas niñas, güey. Muchos amigos me dejaron de hablar, güey. Y yo llegué en un punto a sentirme solo, güey. Y mi papá no es que él quisiera abandonarme. Es que, pues, mis actitudes, güey, del libertinaje y todo este pedo hicieron que él, pues, tomara una decisión madura para él, güey, ¿no? Sí toqué fondo bien cañón, güey. Es que me acuerdo llorando, güey. Me hablé a mi papá, güey. Y mi fuga fue a Tijuana y no me esperaba que en Tijuana llegaran todos. O sea, ya sabes. La patrulla espiritual, güey. La patrulla espiritual. Yo era jovenazo. Jovenazo, ¿cómo está? Bueno, amigo. Por el Lonely Punch tuve muchos pedos, güey. Sí, me imagino. O sea, tuve muchos problemas psicológicos. Que no es algo que yo quise hacer, güey. Ah, ¿qué? Es algo que, pues, güey, vi la necesidad y, pues, güey, yo me animo. ¿Hace un chico de notar una entrevista o hace cuánto? No, güey, estuve ventaneando hace un mes y medio, güey. Estuve ventaneando hace un mes y medio. Tuve chisme no like hace como dos, cinco meses y medio. Igual tres, güey. Esto es algo más tranquilo, ¿no? Menos escandaloso. Pues, sí, güey, pero, pues, qué bueno, ¿no, güey? O sea, porque muchas de las veces, o sea, estar en ventaneando y así es como... No es que no me guste, al contrario, güey. O sea, conozco a la gente ventaneando a Pati Chapuela, conozco ya hace un tiempo, güey. Pero, pues, sí, a mí me gusta más, güey. ¿Sabes? Este pedo, güey. Sí, es más orgánico. Íntimo, orgánico. Sí, exacto, güey. Más chingo. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un podcast de Punto de Quiebre. Y después de unas semanitas nos volvemos a encontrar aquí en la Ciudad de México. Y como ya vieron en el tráiler y en el título de este video, pues, me encuentro con un amigo que hace tiempo tuvimos la oportunidad de platicar y de conocer. El buen Tristan. Tristan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, todo en orden, amigo. Muchas gracias por la invitación, güey. No, hombre, a ti por recibirme, ¿verdad? Sí, no, yo soy Tristan Yair Otanfierros. Un gusto a todos los que nos están viendo, hermanitos, espero que pasemos un buen rato, ¿no? Sí, ¿cuántos años tienes, Tristan? El 12 de abril cumplí 25, amigo. ¿25? Sí, amor. Pues, mira, hace... ¿qué será? ¿Cuándo fue cuando nos vimos? Hace, ¿qué? ¿Un mes, más o menos? Un mes, un mes y medio, pasadito, yo creo. Hace un mes y medio, que yo te platicaba que era muy extraño el conocerte, o sea, era muy raro, porque, pues, yo soy cantante, o sea, también canto, ¿sabes? Sí, y próximamente, no sé si cuando salga este video ya esté afuera, pero voy a sacar un cover, no sé si te acuerdas que te dije. Sí, te llamaré, ¿no? Sí, 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 que voy a sacar un cover y un cover, pues, es cover de tu papá, ¿no? Que ahí luego vamos a estar platicando, pero, ¿qué onda, mí, Tristan? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? No, pues, mira, güey, altos y bajas, ¿no? Siempre como la carta de la Rueda de la Fortuna, güey, así, o sea, siempre hay altos y bajos, pero ahorita siento que estoy en un punto en mi vida y lo he dicho varias veces en el que ya no hay retorno, güey, o sea, más que nada me estoy enfocando en eso, güey, o sea, no puedo permitirme ahorita, güey, andar ya, o sea, viendo qué voy a hacer y todo, ya no hay retorno, ¿por qué? Porque en la cuestión de lo que yo estoy haciendo, la música, ahí arriba, pues, tengo mi home studio, güey. Sí, ahorita llegamos y estaban trabajando. Estoy preparando todo, güey, o sea, ¿para qué, güey? Para que un día, güey, pues, la gente se sienta cómoda, ¿no, güey? O sea, para que la gente se sienta cómoda al venir aquí a un estudio, güey, que le pueda brindar el apoyo, güey, sin cobrar, güey, todo este pedo. ¿Por qué? A mí no me hicieron el paro, güey, y de repente salió uno que otro que me hacían paro, pues, yo tengo que retribuir ese pedo, güey. Muy bien. Y me late, güey, machín, güey, la música, güey. Bueno, fíjate que, también como te comentaba ese día, este, pues, bueno, a lo mejor alguna hora de esta generación es muy raro que te tope así de dónde vienes y de todo eso. Sí, sí, sí. Yo creo que la gente ya más grande o que ha estado muy metido en la televisión. Justo, justo. ¿Sabe, no? Porque, pues, yo te conocí desde niño en televisión, ¿no? Sí, bueno. Para que no lo sepa o no, pues, tu papá es Jair. Sí, así es. Entonces, pues, desde que él estuvo en la academia, en la primera generación de la academia, pues, ahí salías a cuadro. Entonces, te digo que... Te morrío, güey. Cuatro años, cabrón. No mames. Te digo que es muy extraño porque yo lo veía, yo veía la academia. Sí, güey. Sí, fui fan, ¿no? De la academia. Entonces, él, después de años conocerte, digo, ah, está raro, ¿no? Está loco, está loco el pedo. Es como que tu infancia estuvo expuesta a la... Muy queñón, güey. Sí. Muy queñón, güey. De hecho, o sea, no es por, no es por quejarme, güey, ¿no? Y decir, pero, pues, varias de las cosas, güey, que a mí me dolieron en mi vida fue eso, güey. O sea, mucha gente, güey, dice, ah, qué padre. No, salí en televisión. Pero no, cabrón. Estás en el ojo del huracán todo el tiempo, güey. O sea, creces y cualquier cosa, un error, güey, que es pasable en cualquier humano, pues, ya no, güey. No, no, no. Pero eres... ¿De dónde eres? Ok, yo soy nacido en Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California. ¿Y ahí estuviste toda tu infancia ya? No, güey. Mis papás son todos, de hecho, toda mi familia, la familia de mi papá, de mi mamá, son hermosillos. Ah, ok, ok. Yo soy el único que nací en Tijuana, Baja California. Soy el raro, güey, por eso me vine para acá. Soy el raro, güey. La familia, la abeja, ya sabes, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso, güey, porque mis papás, güey, cuando ellos trabajaban en Domino's Pizza, güey, o sea, literal, güey, así de que, hey. Patrocinamos Domino's. Sí, patrocinamos Domino's. De que ellos trabajaban ahí, güey, de piseros, güey, y mi mamá se enamoró de mi jefe, güey. Ok. De que se fueron a trabajar juntos a buscar el sitio Tijuana, güey. Y ahí, de ahí, pues ya nací yo, ¿no? A la madre, güey. Y luego queda tu papá en la cadena. ¿Tienes algunos bajos recuerdos de eso? Sí, muy cabrón. Porque también te metieron dentro de la casa un rato, ¿no? Estuviste ahí. Sí, güey. Yo soy el... De hecho, siempre lo menciono, ¿no? Me da casi esto hasta una madre de orgullo, güey. Ok. Porque yo soy el único niño, güey, el único morro, güey, que han dejado estar ahí unos días, güey. O sea, vivir, güey, en la casa con ellos, güey. Y está bien padre porque yo fui parte de las giras, güey, al Auditorio Nacional, güey. En el Auditorio Nacional me acuerdo que me encontré a Magic Johnson, güey. Yo tenía seis años, güey. Ok, ok. O sea, las futbolistas, pero mi papá me tomó una foto, güey. O sea, me tocaron vivir muchas cosas con todos los exacadémicos bien perra, güey, que nunca voy a olvidar y que les agradezco mucho, güey. ¿Y cómo, cómo, o sea, cómo recuerdas esa infancia? O sea, para ti, ¿cómo fue? O sea, no sé si ibas a la escuela o no ibas a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Te trajo tu papá para aquí a México? ¿Estuviste viviendo aquí en México? ¿Te dejó allá o qué fue? Fíjate que mi papá siempre fue bien estricto en... O sea, mi papá, más de darme cosas materiales, güey, él es un vato que sabe que todo se debe ganar, güey. Ok. Y siempre, lo único que siempre me daba son las mejores escuelas, güey. Ok. Y de que yo cuando, o sea, yo, por ejemplo, no, ves que empieza a ser agosto, de repente, no, así, ¡ay, puente! No, pues a los dos meses hay puente. No, pues mi papá me decía, ¿qué onda, chapa? Pues ya te compré el boleto, vente. Y yo venía, o sea, mi papá siempre estuvo ahí, güey. Ok. Y mi papá como iba a Tijuana, güey, digo, iba a Hermosillo, güey, porque yo viví de los tres años en Hermosillo hasta los catorce, güey. Ok. Sí. Como ya con la familia de mi mamá, güey, ya con mi madre, porque mi papá entró a la academia y me sacó de estrellas. Todo eso. Y ya después de eso ya, pues, él se vino a vivir acá. Sí, sí, sí. Y, güey, yo venía dos, tres veces al año, güey. O él iba a visitarme, o sea, siempre estuvo ahí. Sin embargo, pues, güey, o sea, sí luego me acuerdo, ¿no, güey? Que acá, güey, que lo extrañaba, güey. Sí, sí. Yo decía, ¿qué pedo? Pero cuando venía aquí me la pasaba de huevos, güey. Bien cabrón, güey. Y recuerdo que fue una infancia muy padre, güey. Yo nunca fui un vato triste, nunca fui un vato vaca, mamá, güey, ¿sabes? Desde niño mi papá me enseñó a juntarme con grandes, güey. O sea, siempre me junté con gente mayor a mí, güey. Oye, ¿y a ti de chiquito sí te llamaba la atención la música o fue algo que te empezó a ver a tu papá o de alguien más o el estar rodeado de la gente del adulto nacional con gente que está cantando? ¿Te empezó a gustar y dijiste yo quiero ser o cómo fue? Mira, güey, te va, güey. Yo en un concierto de mi papá canto todas las rolas, me sé todos los arreglos, güey. Los arreglos de guitarra, los arreglos de batería, todo. Yo me lo sé, güey. Yo sé cuándo va a entrar el medley de, güey, de Roberto Carlos, el de Camilo Sesto, yo sé todo, güey. Y me emociona un chingo estar en un concierto de mi papá, aunque lo he escuchado miles y miles y miles de veces. He ido a muchos de sus conciertos, güey. No paro de bailar, güey. Y es algo con lo que yo crecí, güey. Yo crecí, luego mis compas se enojan conmigo, güey, porque pues me dicen, no, que los, ¿cómo se llaman los estos? Ah, los coreanos, estos que andan haciendo música ahorita, güey. Sí, los de K-pop. Los de K-pop, ¿no? Sí, sí. Y se enoja, la banda conmigo se enoja bien machín, güey, porque de que les digo, güey, pues eso no es música. Pero sí, escuchando, güey, pues Alejandro Sanz, güey, talía, güey. Lo clásico. Lo clásico, güey, maná, güey. El rock este mexicano, güey, el rock este sudamericano, ¿no? De Argentina, todo este pedo, güey. Cambió mi vida bien loco por mi papá, güey. Y me enseñó a ver la música de diferente manera. Y está bien perro, güey. O sea, ¿sabes? Siempre le voy a agradecer eso, cabrón. De la neta, güey. Y luego ya pasaron los años, bueno, tu jefe bien comenzó a hacer su carrera, pero ya tú personalmente, ¿qué fue lo que me fue sucediendo? Yo creo que lo que sucedió primeramente fue que yo siempre bailo, güey. O sea, a mí, yo cuando conozco a una morra, o sea, yo salgo con una mujer y, ¿eh, qué onda? ¿Vas a salir? No sé qué. A los días yo le digo, mira, tienes que saber algo de mí. Les digo, o sea, 90% del tiempo que estés conmigo yo voy a estar bailando aunque no haya música, güey. ¿Sabes? Aparte que soy interactivo, siempre bailando acá, güey. Escucho música, güey. Escucho aquí música, güey. Siempre, siempre, siempre. Y es como, bueno, no sé si es por mi papá, no es por genética. No sé, güey. O sea, esas son cosas que no se saben responder, pero pues a partir del baile estudié unos meses con el hijo de Lolita Cortés, güey. Ah, ok. Breakdance. Sí, sí, sí. Ella me gustaba mucho la música y de repente me dio por el DJ, güey. Ah, ok. O sea, me dio por aprender, pero nadie me enseñó nunca, güey. Yo me acuerdo que un día le dije a mi gente, oye, güey, hay unos controladores. Hay en la Apple, güey, en la Mac, güey, que está aquí cerquita. Le dije, oye, ¿me los comprarían para aprender y todo el pedo? Y me dice, no, chapo. Le dice, gánate, lo saca 10. Y no, pues, vale o mal. No, pues, no. Y nunca pude, güey. Y hasta ahorita que yo me estoy armando esas cosas, güey, es cuando yo digo, no mames, siempre hubiera querido hacer esto. Y esto, no, mames, la música está en mí, güey. Se escucha a mi mamón, ¿verdad, güey? Sí, claro. Se escucha a mi mamón porque, güey, pues, todas las pichas y hijos de Arnetas, güey, dicen lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero, pues, güey, ni pedo, güey. O sea, así pasó, cabrón. Sí, siempre pasa que como que a la mayoría de los hijos de los artistas como veredan ese gusto por hacer algo, lo que sea, pero dentro, dentro de... Y qué tan, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido como empezar, empezar ahí, este, tu propia carrera, tu propio rumbo. Porque muchas veces es difícil como separar ese aspecto de que te estén comparando con, ¿sabes? Ok, acabas de tocar un tema muy importante, brother. O sea, ¿por qué, güey? Cuando yo, bueno, cuando me marcó por primera vez Francis Ruiz, o sea, Francis Ruiz es mi manager, güey, éramos pareja y todo ese pedo, ¿no? Le dije, agá. Y yo dije, güey, y me marcó un día, güey, y me dijo, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer esto, güey, el otro. Yo le digo, Simón, ¿qué pedo? Me dice, ¿tienes música para escucharla? Le dije, güey, yo me la saqué de la bolsa, güey. O sea, porque, güey, yo freestyleo desde los 16 años. O sea, yo freestyleo y freestyleo bien, güey, soy un mato que se ve bien, güey, soy un mato que le hace huevos, güey, que trata de estar siempre acá. Todo el pedo. Pero, sin embargo, yo le dije, me la saqué de la bolsa y le dije, güey, no tengo nada ahorita en redes, ni en Spotify, nada, pero te canto en vivo, güey. Y me aceptó una entrevista, güey, todo el pedo, le conté mi historia de vida, le rapí todo el pedo y se ca... Pues, güey, perdóname, se quedó acá, en shock, güey. Y dijo, no, mano, es que loco, güey, yo quisiera apoyarte. Y a raíz de eso, güey, él me preguntó una vez, güey, él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces? Me dijo, para no vivir en la sombra de tu papá, güey. Y yo le digo, es que no es como le hago, es como, pues, soy una persona, pues, tal vez con ese don, güey, con el don de qué, pues. Y es un don, güey. Hay un libro que se llama así, o sea, el arte de que te valga madre, güey. O sea, de que te valga madre la opinión de los demás, güey, porque al fin y al cabo, o sea, yo no me voy a pinches conmiserar, güey, ni a poner una soga en el cuello y decir, ay, yo, pobrecito, y a latigar, no, madre santa, mi daddy me puse una sombra. Sí, sí, sí. No, güey, no estoy ni tratando de acapararlo, ni tratar de superarlo, yo no compito contra él, yo compito contra mí, güey. Ah, güey. Y este vato, mi papá, güey, lo adoro, y este güey es, o sea, y así hablamos, ¿no? Este vato me dice, güey, y así todo el pedo, ¿no? Tenemos una muy buena confianza, güey. Sin embargo, pues, ya llevamos un rato que no nos hablamos, pero de comunicación, o sea, hemos estado tratando otra vez la relación, pero sí, o sea, a mí la neta me gustó el rap, güey. Ok. A mí me gustó el pedo de la calle, güey, representar algo más allá, güey. Sí, pues la vez pasada que nos vimos me enseñaste alguna de las cosas que andabas haciendo. Simón. Oye, pero fíjate que no quiero abondear en esos temas porque realmente es algo que a mí en lo personal casi no me importa, este, pero me interesa más el punto de vista de lo difícil que es estar envuelto en polémicas, ¿no? O sea, o sea, ese tipo de cosas, lo pesado, lo difícil, ¿cómo lo tratas, sabes? O sea, ¿cómo lo sobrellevas? Aparte de todas las cosas que tú y yo nos entendemos en muchas cosas. Demasiado, güey. En muchas cosas. Nos quedamos hablando como tres horas. Sí, este, que pues cada quien tiene sus errores, como lo dijiste, hemos cometido muchas equivocaciones de los cuales, pues nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Obvio, obvio. Sin embargo, siempre existe alrededor, y tú más porque, pues, igual, figura pública, aunque quieras o no quieras, tú sabes, vienen estos tipos de chismes, vienen este tipo de reportajes, vienen este tipo de pseudo reporteros que quieren crear una, quieren crear algo amarillista alrededor de ti y crear un conflicto. ¿Cómo lo tratas, sabes? Hay gente, he visto artistas que no lo pueden, hay gente que sí. ¿Tú cómo lo has manejado? Porque, pues, es algo que tú no pediste, ¿sabes? Es algo que yo no pedí justo. Pero, sin embargo, hay una frase que me gusta mucho, güey. O sea, yo leí, bueno, me gusta mucho leer, güey. O sea, porque yo de morro yo decía, pues, ¿qué me puede enseñar un libro? Decía yo, que no sepa yo. Porque como soy acá esotérico y todo el sentido de que, güey, pues, la conciencia universal, puedo bajar la información y no hay pedo, no me va a llegar porque todo lo que ya está, te llega, güey, sin pedos. Sin embargo, pues, empecé a leer, güey. Y leí en un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, él inventó la logoterapia, güey, era un psiquiatra, güey, que estuvo en Auschwitz, todos estos pedos en el holocausto, fue un desmadre, güey. Y el vato dice que, o sea, el sentido, o sea, lo que le da sentido a tu vida es ser responsable ante las circunstancias de tu vida, sean cuales sean. Ok. O sea, y ejemplo, ¿no? Yo nací, no sé, sin piernas, ¿no, güey? Desguarda la hora, hermano. Hay muchas personas que así nacieron y se hacen cargo de su vida, güey. Se hacen responsables. Ahí está este vato australiano, creo que es el que surfea. Y que no tiene brazos. Y que no tiene brazos ni piernas, pa. Nick, no sé qué se llama. O sea, ándale. ¿Y por qué yo, chingados, me voy a, me voy a otro conmiserario y voy a decir, ay, no sé qué. O sea, yo, güey, yo veo eso, güey. Y yo soy una persona que vive la vida alegre, güey. O sea, tenga o no tenga, tenga poquito, tenga mucho, yo siempre vivo bien alegre, güey. Y me gusta eso, güey. Me gusta eso y eso me lo inculcó mucho mi jefe. Mi jefe me decía de morro, güey. A los 11, 12 años me decía mi jefe de que, mira, mijo, si un día usted está batallando, me dice, chapo, póngase listo, mijo. Usted vaya y pida trabajo, güey, a donde sea. Y se ha movido. Y yo siempre se había movido, güey. O sea, me gusta ir. Soy sociable, güey, todo el pedo. Y más allá de que me haya costado trabajo, güey, la neta, hubo días, años, meses llorando, güey. Meses llore, llore, llore. Porque me acuerdo la primera nota que sacaron de mí, güey. No voy a decir qué revista. Ustedes saben quiénes son. Sí, pues sí. Pero, o sea, en la primera revista, güey, o sea, fue algo muy, muy loco, güey. O sea, de que según esto yo me estaba bañando en un parque, güey. O sea, según esto se habían dicho, güey. O sea, cuando yo llegué al parque y todos lo tergiversaron, porque ahí estaba un paparazzi, acá, pero yo estaba raspado de la espalda, güey. Y le dije a mis amigos, les marqué, les dije, güey, hagan un parque, ayúdenme a ponerme viticilina, güey. Sí, güey. Porque no me alcanzo, güey. Y de que me empezaron a ayudar, güey, acá, güey. Y todo eso lo transformaron en una maraña de cosas locas, güey. Y muchos, güey, yo, muchos pretendientes, ¿no? O sea, muchas niñas, güey, muchos amigos me dejaron de hablar, güey. Y yo llegué en un punto a sentirme solo, güey. A tenerme que ir al parque, güey. O sea, realmente todo ese tipo de cosas, notas, sí te estuvo afectando tanto en tus relaciones generales, ¿no? Muy cabrón, güey. Sí. Muy cabrón, pero pues al final me di cuenta de que quien quiere estar conmigo, ahí va a estar, güey. Y muchos se han ido, güey, un chingo, güey. Y se van a seguir yendo, güey. Porque yo topo a la gente y se van a seguir yendo. Y qué bueno, por mí mejor, güey. Ok, sí. Porque quiero a la gente que realmente es el crew, güey. Sí, eso es lo que te digo, que es difícil. Bueno, una persona común y corriente de a pie, a lo mejor no sufre tanto ese acoso o ese... De por sí uno tiene sus propios demonios dentro de la cabeza. Totalmente. Y sus propios errores y está tratando con ellos. Pero que otra gente esté ahí como viendo, como dijiste, que te equivocas y que no. Y luego, más lo que acabamos de hablar, de que estar a la sombra de alguien, que a lo mejor también lo vas a... Que quieren perjudicar la imagen, ¿sabes? No, y sombrota, ¿eh? Sí, sí, sí. También por eso yo no me enfrasco, güey. No me enfrasco porque digo, güey, llegarle a los talones a mi gente está muy cabrón. Yo lo veo como mi héroe, güey. El vato, men's hell, portados de revista, actuaciones siempre, musicales, está bien cabrón para la cantada. Es un showman. O sea, yo no me puedo poner a decir, ay, yo voy a ser mejor que él. Porque, pues, nadie es mejor que nadie, güey. O sea, yo agarré mucha filosofía, pues, por el... No el sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional, pero el dolor que me hizo, güey, pasar por todas las cosas, me hizo aprender de cierta manera, güey, de que, pues, güey, vaciarme de mí, lo que yo creo de mí, pues, no es nada, güey. O sea, no creo en mí, güey, como un ser acá más que otros, güey. Solo sé que no sé nada, güey. Y ahora sí que lo aplico, ¿no? A la filosofía, güey. Güey, ahora que ya estás aquí en la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la Ciudad de México? Ah, ok. Me vine a los 14. ¿A los 14? A los 14 años. Tengo 25. Y a los 14 años me devolví a los 17. Y luego me volví a venir ya solo. O sea, ya viví solo a los 17. Yo me vine a vivir solo, güey. Yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Nos vemos. Voy a buscarle, güey. Y era menor de edad, güey. Sí, claro. Y mi papá no es que él quisiera abandonarme. Es que, pues, mis actitudes, güey, de libertinaje, todo este pedo hicieron que él, pues, tomara una decisión madura para él, güey, ¿no? Una sanidad para él, porque él se sentía mal de verme, pues, también ahí valiendo maíz, güey. Sí. Y cuando yo tomé esa decisión, empecé a vivir solo, y a la madre, batallé, 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 hasta este punto de mi vida en el que, güey, yo siento que es el mejor punto de mi vida, güey. Sí, entonces, ¿ha sido difícil ese transcurso desde que llegaste aquí? Todo, más, todo el acoso de la prensa. Más eso, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo has sobrellevado todo eso? O sea, ¿cómo has sentido que has tocado fondo? ¿Cómo has sentido que ya saliste? ¿Cómo pasó todo ese rollo? Sí, toqué fondo bien cañón, güey, bien macizo. O sea, hubo una vez que me acuerdo llorando, güey, de hablar a mi papá, güey. Me acuerdo, esa vez me la recuerdo muy bien, güey, yo le dije a mi jefe, ¿qué onda, pá? La neta, ando muy mal, ando muy mal. Pasó por mí en el jeep, me trae mi jeep, bacán, me acuerdo mucho de ese jeep. Me llevaban en la escuela ese, güey, y nomás teníamos una pinche película en la patadita, en la de Rudy Curse, güey. Sí, sí, sí. Y me hice fan, güey, me hice fan de la película, güey, y ahí la vemos, y tengo muy buenos recuerdos. Y llegó, y nomás lo abracé y empecé a llorar, güey. O sea, empecé a llorar, dije, güey, no sé qué chico en mi vida, güey. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido en vicios, en malos hábitos, güey, en malas amistades, güey. En fiestas, güey, me roban. ¿Sabes? O sea, es como, güey, chale, cara. O sea, hasta que tuvieron que pasar años. Después de esa plática, se fue en el 2018, güey. Hasta el 2022, güey, agarré el pedo. El año pasado. El año pasado, güey. O sea, yo el primero de enero me propuse, y es una mamandota, güey, eso de que, güey, está con la pinche maleta, las uvas, ¿no? O sea, pero me propuse algo a mí mismo, güey. O sea, y lo he cumplido, güey, lo he cumplido, gracias a Dios, güey. Hoy llevamos, pues, varios tiempos sin una, uno de los mayores vices que yo tenía, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo, güey. Sí, es difícil. No sé, o sea, llegaste a estar en algún lugar donde tendrías que despejarte, rehabilitarte y todo eso. Yo sí tuve que estarlo. Yo igual. Tablas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, solo por hoy, ¿verdad? Solo por hoy. Este, ¿cómo la pasaste? O sea, ¿cómo la...? Madre, güey, es que te mintieras y te dijera que la pasé mal totalmente, güey. Sí, sí, sí. Porque el estar limpio, güey, en tus, no en tus cabales, güey, porque, pues, sin embargo, pues existe un síndrome que se llama el de la borrachera seca, güey. Sí, sí, sí. También tienes 12 síndromas, güey, que los 12 pasos, güey. Y uno de ellos es iracundo, o sea, estar irritable, iracundo, güey, depresión, güey. Altos y bajos es mucho también manipular a la gente, güey, todo este pedo, ¿no, güey? Y la borrachera seca, pues, también no es pelada de sobrellevar, güey. Hay un chingo de familias, hay muchas familias que hacen sus alcohólicos, y lo digo así, son alcohólicos, porque los demás son codependientes. Sí, claro. O sea, la familia es la codependiente, es la que sufre por ti, ellos son adictos a ti, güey, y tú eres adicto a la chela, ¿no? A la papá, papá, machín, ¿no? O sea, generalizando. Pero hay mucha gente que le dice a los papás, o sea, de que, oye, ¿por qué no vuelves a tomar, cabrón? Porque borracho seco estás de la chica. En Chile, ¿verdad? Y sí, güey, yo estuve en rehabilitación tres años, güey. Estuve tres años, güey, en una clínica, güey, en Tijuana, no puedo decir nombres, ¿no? Sí, claro. Estuve en una clínica desde el 14 de mayo del 2018 hasta el 18 de abril del 2021, güey. Ok. Y cuando salí, güey... ¿Fue despuesito de la plática que tuviste con tu papá? Sí, justo, dos semanas antes. Dos semanas antes yo hablé con él, todo el pedo, me desaparecí porque yo sabía que traía en el mente eso. Sí, sí, sí. Y dije, no, pues, fuga. Y mi fuga fue a Tijuana y no me esperaba que en Tijuana llegaran todos acá. La patrulla espiritual. La patrulla espiritual llegó. ¡Qué onda, jovenazo! ¡Jovenazo! ¿Cómo está, buenas días? Póngase los tenis. Y dije, ya, va, Dios mío. Y ahorita le tenemos sus chanclas allá. Sí, güey. Sí, estuvo duro, me la pasé muy bien, güey. Siento que fueron los mejores años de mi vida. Ok. ¿Por qué? Porque sí le sufrí, pero llegó un punto, yo me acuerdo, güey, que yo empecé a tener fe en mi poder superior, que para mí es Dios. Sí, claro. Cada quien lo puede ver como sea. No lo veo como el señor Barbón, obviamente. Dice, sí. No, pero pues Dios, lo que sea Dios. Yo un día me acuerdo, güey, que al año y medio, yo llevaba un año y medio y yo iba a salir, güey. Estaba en mi cuarto paso, hice 429 preguntas, güey. Área afectiva, área X. No, hacía un chorro, güey. Y detallado, güey, pues llené un cuaderno, güey. Sí, sí, sí. Y de repente me dice, no, lo vas a repetir. Y yo me puse bien cabras, güey. Y me quitaron el cigarro, me acuerdo, yo como cigarro, güey. Y pues también en rehabilitación, pues que me quitan el cigarro. Sí, pues bien. Era una plantada de acá. Y me enojé, güey. Y me puse mal. Y le traté de pegar a mi consultor, güey. Y yo lo quiero un chingo, el vato, güey. Pero yo le traté de pegar y me, pues todos los guardias, güey, y me trasladaron. Y me trasladaron, pues, a un anexo, ¿no? A un anexo, ¿no? Para vivirle todo el pedo. Ellos pensaban que me lo iba a pasar mal, pero, pues, me la pasé mejor, güey. Porque, pues, en realidad en el anexo, pues, todos tienen un poco más de cariño, ¿no? No es terapia psicológica, güey. No te atormentan, güey. Y después de eso yo llegué. Y el primer día que estaba en la clínica, me acuerdo que oré, güey. Y le dije a Dios, ¿sabes qué? Dios, no me gusta pedirte cosas egocéntricas. Yo no le pido cosas banales a Dios. Yo le pido, ay, ayúdame en esto. No, yo no me agradezco por un día más de vida. Que me guíe, que se haga su voluntad. Y, por favor, que me guíe por el camino correcto, güey. Que me dé la fuerza para seguir. Es lo único que hago, güey. O sea, yo también creo en los santos, ¿no? Creo en la santa muerte, güey. Y yo pido eso, güey. Ya no me gusta pedir, güey, cosas, güey, que no. Banales. Después de ese día, yo tenía un pedo para levantarme, güey. Yo tenía un pedo para levantarme temprano porque me daban un medicamento, ¿no? Fuerte. Porque, pues, ya sabes, para quitar un poco el síndrome de abstinencia. Sí, claro. Y de que no me podía levantar. Y desde ese día que oré, le dije, nomás te voy a pedir una vez. Lo único que no voy a pedir, le dije, Dios, ayúdame a levantarme temprano. Echame la mano, güey, güey. Y no dejó de orar. Y no dejé de orar. Y nunca volví a batallar, güey. Fue como, neta, un poder que se apoderó de mí, güey. Sí, sí, sí. Fue algo mágico, güey. Ya tuviste la voluntad para levantarme. Güey, me levantaba él primero, güey. O sea, teníamos los domingos libres para ver televisión. Y yo estando en el cuarto chilo, en reforzamiento, se llamaba, ¿no, güey? Ya teníamos tele, todo el pedo. Éramos como los reportados, güey. Ya llevaba dos años, güey. Cuando se metieron. Y había morros que a los tres meses ya no venían ahí, güey. Sí, sí. Y de que yo batallé todo el pedo. Pero ya, o sea, esos güeyes se levantaban a las diez de la mañana. Teníamos hasta las diez para levantarnos. Y yo a las cuatro y media me levantaba, güey. Hacía ejercicio, güey. Me bañaba, güey. Me ponía a ver la tele y a escuchar música, güey. Me ponía a escuchar música, güey. Toda mi música, yo lloraba, güey, escuchando sets de tecno, güey. El rap, güey. Y me quedaba así, güey, ya quiero su gusto, güey. Nunca dejé de hacer música. Tengo los tres cuadernos llenos de puros escritos. Escribiste ahí dentro. Sí. Fíjate que todo eso, o sea, la gente que no está muy familiarizada en este tipo de centros o cosas así, se viven tantas cosas y aprendes tantas cosas. También escribes y te liberas. Y, bueno, dependiendo de cómo lo tome cada uno, pero saliste y fue cuando ya como que empezó esa redención tuya, ¿no? Y ahorita, actualmente, estábamos platicando la última vez que nos vimos, echando cafecito. Muy temprano, por cierto, ¿sabes? Muy temprano. Sí, muy temprano. ¿A qué hora puedes hablar, no? Nos vimos a las nueve. Nos vimos a las nueve. Muy tempranito, ¿no? Este, ahorita estás metido un poquito más en la música, o sea, ¿por qué te empezó a gustar más el rap y todo eso? Madres, o sea, la neta, todo tiene un origen, ¿no? O sea, yo creo que el rap, yo era, güey, yo a los doce años, me acuerdo que ya empezaba en el, en el, pues, en las siestas, ¿no? Sí, sí, sí. Conseguir una morra, ey, qué onda, cortejarla. Mi papá siempre me, me, me inculcó mucho la caballerosidad, güey. Soy bien caballero, güey, o sea, y de que hay muchas morras que hasta se sacan de onda, güey. Me dicen, oye, no me lo esperaba de ti, güey, no. Y luego tengo una morilla por ahí, lo que sea, y es como, güey, no, no, me esperaba todo menos de esto, de ti, güey. O sea, me tratas muy bien, güey. Y, pues, todo eso yo se lo debo a mi papá y a mi mamá, güey. Mi papá y mi mamá, güey, me inculcaron muchos valores, güey. Y de que yo un día estando en la preparatoria, en VM, güey, yo en la VM, güey. Ah, también es lince, yo también fui lince. Esteta, güey, güey, güey. Aquí en la romba, güey, fui en la prepa. Yo estaba allá en Saltillo. Sí, ¿no? Y de que, güey, estando en la VM, güey, me acuerdo que un día yo había freestyleado, güey, había hecho rap de cura con mis compas de TJ, güey. Y en TJ, güey, pues, yo no fui. Me he regresado a TJ vivir tres veces. Ninguna ha pasado más de ocho meses. O sea, una fue ocho meses y las demás fueron tres. O sea, las otras dos. Y de que aguanté porque iba con mi novia, mi pareja. Yo tengo ahorita una pareja, María José, güey. Y me respeto, o sea, señorona, güey. O sea, yo con ella quiero todo, cabrón. Yo con ella quiero, güey, tener hijos, mi familia. Porque ya me hallé, güey. Sí, claro. Y encontré a esa persona. Y estando en la VM, un día salí, güey. Así, pum, salí. Y hay una abuelita, güey, de rap, güey. Y estaba, me acuerdo, un compacín, güey. Estaban ahí varios güeyes acá. O sea, dándole una freestyle, ¿no? Con bases de rap, una bucina. Les dije, ¿qué onda, güey? ¿Puedo meterme? No me dio pena, güey. Yo algo que tengo es no tener... Eres muy extrovertido. Soy muy extrovertido, machín, güey. Y de que, pues, empecé a fritalear. Y a la semana, yo ya traía un nivel de freestyle loco, güey. Ok. O sea, se me dio, güey. Se me dio por lo mismo de la seguridad que yo creo que siempre ha tenido en mí, güey. O sea, porque soy muy inseguro para muchas cosas, güey. O sea, no te digo que, ay, yo acá y acá. Tengo muchos peros, güey. O sea, de que batallo conmigo mismo, hermano. Sin embargo, para esas cosas, no me rajo, güey. Si hay una montaña allá de un cendero, me subo a la montaña. O sea, me gusta irme por el lado difícil, güey. Me gusta, no sé, güey. Casual de nosotros, ¿no? Sí, claro. Y de que empecé a rimar, a rimar, a rimar. Y luego me invitaban a grabar en la casa de un compa. Y me daban pena, güey. Yo no grababa, güey. Ah, ok. Y yo decía, no, güey, yo no sirvo esto, güey. Me decía, no, no, no sirvo. No terminaba una letra, güey. O sea, güey, una canción no la terminaba, no la terminaba. Y así duré años, güey. Hasta que hace, ¿qué será? Seis, siete meses, güey. Un poquito más, yo creo, güey. ¿Cómo empezaste a escribir? Un día dije, güey, voy a terminar mi primera rola. O sea, bien. Y después de que termine esa rola, ya nunca voy a dejar a medias otra, güey. Ah, güey. Y de ahí hasta la fecha, güey. Ahorita tengo, no más, en mi celular así completo. Yo creo que unas cuarenta. Y escritos así, güey, salvables. Ochenta, cien, güey. O sea, me clavé, güey, porque no tuve de otra, güey. Y dije, ¿qué voy a hacer de mi vida, güey? ¿Para qué soy bueno? Me puse a analizar, ok. ¿Bailo? Arre. Si sale una chamba de baile, todo el pedo, le doy. ¿Qué más? Actúo. Ah, una madre, güey. Me gusta más el teatro. Ok. No puedes improvisar. Sí, sí. Estaba en teatro, estuve con Lolita Cortés, güey. Y con Paco Lala, cuando estaba en teatro en corto en Coyacá, güey. Sí, sí, sí. Y estuve en la temporada nueve, creo, una mierda así. Y de que nunca me regué, güey. Dije, a la madre, ya no hay un plan. Me acuerdo de una canción que lo dice y dije, ya no hay un plan B, güey. No puedo estar tratando de acaparar todo. El que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Y dije, música, 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 música. Y de repente se me pasan a salir cosas, güey. Salir cosas ahorita, güey. Ya tengo una rol en Spotify, güey. Se llama Desvelo. Para que vayan y lo vean. Vayan y a verla. Sí, está Desvelo Tristan Fit Mixel, güey. Ok. Y, ok, pues no es mi rola favorita, hermano. Pero ya empezaste. Pero ya empecé, exacto, güey. Es lo que yo ya quería, güey. Sí, sí, sí. Aunque no me guste esa rola, yo ya quería tener ahí algo en plataforma. ¿Para qué, güey? Para yo también poderme meter, güey. Yo meter mis rolas, güey. Es que eso también te motiva. O sea, el saber que ya tienes algo ahí, te va a empujar y a impulsar a seguir haciendo, seguir haciendo para no parar, güey. Entonces, por ejemplo, ahorita que vine, o sea, que estabas ahí trabajando, ¿sí le estás dando duro, no, a este show? Día y noche, güey. Día y noche. Literal. O sea, y luego, pues, güey, o sea, sin consumo y así, güey, pues, güey, sí me canso, güey. Sí, claro. Me canso, o sea, de que, mira, yo no sé, me necesito, ahora me aviento mis chéves, güey. Yo, yo, la verdad, yo le, yo tuve un pedo, güey, porque en la clínica, güey, me querían encerrar en un programa de 12 pasos, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y toda tu vida son 12 pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como hasta que te mueras, güey, solo por hoy, ¿no? Ajá. No pienses en el futuro, solo por hoy. Y yo aquí no me cabe eso, güey. No me cabe en mi cabeza, carnal. O sea, yo dije, ¿cómo, güey? Si usamos el 4, 3%, no sé cuánto hacemos de nuestro cerebro, güey, puede enredarnos un programa en 12 pasos para toda la vida, güey. Si nosotros somos bien cabrones, güey. Cada quien tiene un talento bien cabrón, güey, aquí en la cabeza, güey. Y, güey, somos seres, güey, todos diferentes. No puedo encerrarme en eso. Y yo dije, yo voy a hacer la excepción, güey. Y ves que te dicen, nadie es la excepción, todos se recaen, ¿no? Yo voy a hacer la excepción, güey. Fíjate que yo una vez, espero que te interrumpa, yo escuché algo que decía, bueno, una vez alguien se subió a una tribuna y una madrina que se llama Alex Sierra decía, se vive por 24 horas, pero se piensa a futuro. Obvio. O sea, no utilizamos de excusa de que no, solo por 24 horas. No, no. No, sino hay que pensar a futuro, hacia donde quiere decir. Porque un adicto, un alcohólico sin metas es un alcohólico. Exacto. Que tú ya hayas tenido metas, que por lo menos ahorita es la música. Que, por cierto, es difícil la industria musical. Es muy difícil. Es difícil la industria musical y ahora también que tú lo hagas por tus propios medios. Pues está chido que lo sigas haciendo, ¿no? Sí, güey. O sea, que sigas teniendo ahí el ímpetu de estar día y noche hasta que pegue algo. Exacto, güey. Y fíjate que muchas de las veces yo no me pongo a pensar que, hey, quiero que pegue, güey. O sea, sin embargo, quiero sacar lo que yo tengo adentro, güey. Tengo muchas cosas adentro y yo soy un vato que no reprime, güey. No me gusta reprimir, güey. No me gusta la represión, es una mamada, güey. Perdón por la palabra, no, pero me gusta... Yo lloro mucho, güey. Yo lloro mucho, güey. Es alguien sentimental, güey. Sí, soy bien sentimental, güey. Soy bien amoroso, soy bien aprensivo, güey. También es un defecto de carácter bien loco, güey. Porque me ha costado trabajo mucho despedirme de personas, güey. Que se han tenido que ir de la vida, güey, porque no son lo que yo quiero para mí, güey. Y hoy les comentaba a mis amigos que están ahí arriba, güey, están grabando y todo el pedo. Porque yo les dije, güey, ¿saben qué, güey? O sea, porque un compa no me acuerdo que me dijo, oye, güey, no sé qué, acá. Y yo le dije, güey, si tú estás aquí, le dije, es porque te admiro, güey. O sea, aquí no hay nada que yo no admire, güey. O sea, si eres mi compa es porque te admiro y quiero aprender algo de ti, güey. Y aunque digamos que somos seres sociales, todos necesitamos algo de la otra persona, güey. Fíjate que todo eso que cuentas es interesante. Yo creo que muy poca gente sabe. O sea, yo creo que esta plática es muy buena. O no sé si alguna vez lo hayas platicado para la gente. No, güey, para nada, güey. Este tipo no. Te digo, no me quería enfocar en otras cosas porque eso ya lo tienen otra gente. Y da conclusiones que quieran. Pero el conocerte, o sea, una de las cosas que a mí me agradó, por eso quería platicar contigo antes. Por eso platicamos hace unos días. Antes, pues para conocer a la persona que es triste, ¿no? Exacto. La que realmente, pues, tiene de primera mano sus vivencias. Entonces, fíjate que es admirable todo lo que, pues, no es fácil. O sea, no es fácil salir de todos los problemas de los cuales, pues, tanto tú como yo hemos vivido. Pero el poder estar aquí frente a una cámara y platicarlo con un poquito ya de madurez y espero que también en lo musical y en lo profesional, pues, vayas encontrando tanto tu género, tu rubro, tu pasión para que pronto podamos verte en un escenario. Exacto. No, no, no. Y la neta, gracias, gracias por esas palabras. O sea, decirles, esa es la tirada, güey. O sea, porque muchas personas luego me tiran a mí, güey, porque dicen, ah, pues, se agarra su jefe acá. Y es como, ah, bueno, piensen lo que quieran, pues. Yo en lo personal, por ejemplo, yo, yo no te conozco mucho de mucho tiempo, pero creo que nunca he visto que hayas utilizado el, o sea, ni el, o sea, el nombre o la imagen de tu papá para hacer algo. Lo utiliza más la gente de mi alrededor, güey, que yo, güey. No, y lo utiliza, yo creo que lo utiliza más la prensa amarillista con todo lo malo que haces. Totalmente, güey. Para, para perjudicar, o sea. Sí, no, o sea, me prendo un cigarro y salgo y te venotas, güey. Recaído. No, así, Blue Rambo. Sí, no, ya, o sea, es un pedo bien gacho, pero yo ya me acostumbré, güey. O sea, la neta, tengo el don ese de que me vale madres. Pues ya no queda nada más que, pues, eh. Me vale madres. O sea, así soy, así es mi vida. O sea, yo vivía mucho del diario antes, ahorita. Yo estoy bien sorprendido porque, güey, no mames, o sea, para mí, güey, pagar una renta, güey, pues, güey, pues, no barata, güey, ¿no, güey? No, güey, aquí en México, pues, no es. O sea, para mí eso era un sueño, güey. Claro. Era un sueño, o sea, ni cuando yo hice el OnlyFans, cabrón. Yo hice el OnlyFans y dije, con esto voy a pagar, no, ni nada, ni alcazo, no pagué nada. Y que también te tiraron, no era un buen poder. Me tiraron a ching, güey. O sea. Pues, si pasan de lanza. Ya sé, o sea, envidioso. Les gusta, les gusta, tú ya sabes. Ya sé, ¿verdad? Te tiran, pero por el otro lado, a ver, pásenlo. Sí, no, cambian el número de usuarios y se meten. Pero por lo menos que lo supiste sobrellevar, utiliza las cosas a tu favor y, pues, uno va hacia la meta, ¿no? Entonces, mucha gente vamos en contra o rompemos con los estereotipos de cómo obtener las cosas y todo es válido. Mientras tú no le hagas daño a nadie, que creo que hasta el momento no creo que seas alguien que hayas pisoteado a alguien, hayas aprovechado algo. Lo estás haciendo con tus propios recursos y lo que tienes a la mano. Así es. Si tu cuerpo es lo que tienes a la mano, pues, hay que utilizarlo, ¿no? Pues, digo, si me siento seguro de mí mismo, pues, aprovecho, ¿no? Sí, cabrón. O sea, yo por el OnlyFans tuve muchos pedos, güey. Sí, me imagino. O sea, tuve muchos problemas psicológicos. Tuve que ir a terapia, güey. Tuve que contarlo, llorarlo, güey, para un día ya poder reírme de eso y que mis amigos me hagan carrilla de eso y yo ya no enojarme, güey. Sí, te molestaba antes, sí. Sí, me molestaba. Bien, cabrón, güey. O sea, porque no es algo que yo quise hacer, güey. Ah, ¿qué? Es algo que, pues, güey, vi la necesidad y, pues, güey, yo me animo para... O sea, a mí me sueltas en Marruecos y en dos semanas ya tengo renta, güey, ya tengo trabajo y se habla en Marroquica. Ok, ok. Es un bando que se la sabe y me gusta. No sé, no me la sé, o sea, no en el aspecto de que, ah, yo acá no. Me la sé, pues, pues, güey, moverme, güey. Sí, pues, sí. No me quedo en estancar. Ah, exacto. No te quedas ahí estancado nomás sin hacer nada. Entonces, pues, eso también es válido y es bueno y yo te doy muchas gracias, Tristan, por esta plática que ya nos aventamos, ¿verdad? También me gustaría tener más horas para platicar, pero está bueno para abrir otro episodio para platicar contigo. Obvio, güey, obvio, sin pedo. Creo que eres una persona que tiene mucho que hablar y mucho que decir. Pero cuéntanos así rápido qué es lo que viene para Tristan, ¿qué estás haciendo? Pues, mira, viene algo chingón, viene algo muy perro. Este va a ser mi EP. Acuérdense también de la rolita de Mezcán Naranja. Hubo unos contratiempos, ¿no? Y yo les pido, pues, una disculpa, ¿no? A los televidentes, a lo que sea, ¿no? A los streamers, porque pasó algo, ¿no? Ahí en la disquera. Sí, sí, sí. Hubo un pedo, güey, hubo un pedo. Mi manager también tuvo un problema y yo lo entiendo, ¿no? O sea, hubo un retraso en eso, aunque yo dije, pues, güey, yo dije en ventaneando que yo. Y no salí el 29. Es lo que tenemos planeado todos. Sin embargo, ahorita, pues, pon el favor. ¿Pero quién va en ventaneando? La gente que ve esto no va en ventaneando. Las señoras en las tres, ¿no? Es obvio, güey. Pero yo me siento muy feliz, güey, porque ya la... O sea, la rola de Mezcán Naranja con Eric Cepeda ya va a salir, güey. Ok. Ahora sí, cabrón, ya. Ya está. Por fin, güey. O sea, tengo que grabar unos videos nomás así de... Para la promoción, güey, le vamos a dar ya la promoción, pero ya no de que, hey, va a salir. Ya la promoción es de que ya va a estar en todas las plataformas digitales. Y eso a mí se me hace bien padre. También viene mi EP. O sea, después de eso yo voy a lanzar mi EP, güey. Ok. O sea, va a ser un EP de... Yo quiero meterle ocho rolas. Ok. Ocho rolitas, güey. También, pues, espero les guste. La neta, van a ser rolas, pues, de mis vivencias, rolas crudas, rolas de party, rolas pegajosas, rolas de fiestas. De todo. De todo, güey. Ok. De todo. Y se acerca también, pues, yo voy a empezar a colaborar, güey. Voy a ser parte de Siniestros Clica, güey. Ok. Los Siniestros Clica son unos raperos, güey, unos rappers pioneros del punk. O sea, ellos fueron los pioneros del punk, güey. Wasted, güey. Es un rapero chingón. Baruch, mi RP, güey. Mi PR, güey. Todo este pedo. Estamos ahorita entrando, güey, ahí, güey. Y se acerca, pues, también muchas colaps, güey. Muchas colaboraciones musicales, güey, con Wasted, con Baruch, güey. Todo este pedo. Y le estamos dando a lo under. Necesitamos revivir el hip hop, güey. Ah, güey. Qué bueno. O sea, eso es lo que yo pienso, güey. Si no revivo el hip hop, pum, 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 pa, 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 clac, güey. O sea, no se va a armar, güey. Sí, y ahorita todo el mundo anda haciendo trap y regional mexicano y otras cosas, pero... Eh, bueno, bueno, yo hice regional mexicano con Nenny, ¿qué? O sea, yo me... Ah, ¿en serio? Hicimos una fusión, güey. Ah, huevo. O sea, él canta el regional mexicano y yo le metí el rap, güey. Ah, huevo. O sea, como lo que hizo usted, Babo, con estos morrillos, no me acuerdo cómo se llaman. No, eso sí no lo he escuchado. No, no me acuerdo, pues, pero, o sea, pues, los patos que produjeron eso, pues, nos están produjiendo nosotros, güey. Ah, ok. Está bien padre, güey. Está bien padre, es una muy buena rola, les va a gustar, va a estar en la radio, va a sonar en... Está muy perra, güey. Pegajosa, caché, cabrón. Y yo de eso, güey, pues, me siento muy agradecido porque eso va a ser un apoyo, pues, también para que la gente vea mi EP, güey. Ya por fin que veamos de qué está hecho. Lista. Ah, huevo. Oye, pues, muchas gracias, Esteban, por esta plática, la neta. O sea, ya la teníamos ahí planeada desde así unos meses atrás, este, y por fin se dio. Ojalá más adelante podamos tener un segundo episodio de que podamos seguir hablando. Sí, 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 sí. Este, y muchas gracias por abrirme las partes de tu casa, bro. Hermano. Ya sabes. No, hombre, es un gustazo conocerte y poder decir que, pues, eres compa, bro. Claro, claro, claro. Nuestra plática es muy bien. Sí, deja tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir. Claro, amigos, siganme en mi Instagram, es Tristan, con adiculas, guion bajo, G, de gato, SS, Tristan, guion bajo, G. Como quiera van a estar apareciendo por ahí. Y mi Twitter es Tristan Deir, éste me comentó, Tristan Deir, Facebook igual, Tristan Deir Fierro, y más que nada, pues, Spotify. Amigos, disculpen, se nos apagó la otra cámara, nada más queríamos despedir esta entrevista. Síganos en todas las redes sociales, saben que esta entrevista también va a estar en Spotify, para que también la puedan escuchar, si es que no la terminaron de ver. Y también sigan a Tristan en todas sus redes sociales, aquí anda, aquí atrás de mí. Si quieres, pásenle para acá, si quieres que te atéte el micrófono. Aquí todavía anda el Tristan, todavía no se va. Aquí ando hermanitos, ya saben Síganme en mis redes padres Tristan-GSS TristanGIS y también A mis compas con los que voy a estar yo adentro Con ellos en el clan de Siniestros Clica Puebla, ya se la saben hermanitos Y nos vemos Nos vemos pronto